Por mí, solo atrévete, es tu miedo hasta el fin Y ya te encontré, tan dulce tú te ves Y nunca pensé que fueras tú, y que siempre esperé Éramos niños buscando amor, si sabes sentirlo Pero ahora no es vergüenza Es un lindo amor, tengo tu corazón El miedo en tus manos, es la humildad En la oscuridad, abrazándote Descansos al bailar Nuestra favorita ya sonó Dices que te ves tan mal Dios, no soy rico, te ves tan bellas Brilamos que es Oh Bailare en la oscuridad Abrazándote Descansos al bailar Nuestra favorita ya salió Tengo de nosotros dos Eres un ángel No merezco esto Es ángel No merezco esto Somos tan beneficiosos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh